Entre las demandas de los carteros, destaca que se incremente la plantilla hasta cubrir todas las plazas. Esto evitaría, según dicen, la actual sobrecarga de trabajo que padecen y también la deficiente prestación actual del servicio, que deja sin reparto determinadas zonas. Llevan semanas saliendo a la calle para exigir más medios que les permite ofrecer un servicio de calidad. Correos ha visto mermados sus efectivos de reparto desde hace dos años. Han pasado de 55 a 46 carteros en Algeciras y ahora, entre jubilaciones y otros motivos, han quedado fuera ocho puestos más que no se cubren. Los trabajadores de Correos cuentan con el apoyo de diferentes colectivos, sindicatos y partidos políticos. Bueno, ahora mismo estamos en un stand-by, no sabemos, puesto que todavía no tenemos ninguna contestación de la empresa, no se pronuncia todavía, está, vamos, reacia pero totalmente, no quiere saber nada. Hubo una propuesta, pero a la cual no estamos nosotros de acuerdo, porque no es lo que realmente queremos ni lo que ellos saben que es lo que es necesario en Algeciras. La empresa estipula que tiene que haber 46 carteros hace un par de años, que se hizo una reestructuración, pero no lo cumple. Efectar que desde el Partido Popular, acepta mi característica como parlamentario, estamos aquí apoyando a esta concentración de la plantilla de Correos, puesto que es lógico y es normal que se esté reivindicando una plantilla estable, una plantilla con mayor número, para que el servicio de Correos se preste con la normalidad que requieren los ciudadanos y que es necesario. Nos encontramos en la Plaza Alta, el Grupo Municipal Socialista apoyando las reivindicaciones de los trabajadores de Correos, reivindicaciones que consideramos justas, ya en el Pleno Municipal hemos tenido la oportunidad de pronunciarnos a favor de las reivindicaciones de estos trabajadores y trabajadoras. Los trabajadores no descartan llevar sus protestas ante la Fiscalía, porque aseguran se está vulnerando derechos fundamentales.